El Jardín Español De flores sin igual Tiene entre bellas rosas La más hermosa que es el concal Gozosa el alma canta Y de mi garganta surge la voz Para esta tierra mía Con alegría en el corazón Mi jardín no tiene igual Y entre sus bellas rosas La más hermosa es el concal Valle donde nací Nunca te he de olvidar Aunque la vida lejos Muy lejos tiene mi caminar Tierra donde viví Pura como el azar Aunque mil años viva Yo siempre, siempre te di adorar Puesto a morir Yo te di amar Y de mi gráיק Un gran 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 La segunda La segunda La gramsac